Pablo, que nada ni nadie arruine tus planes, Starboards. ¡Suscríbete al canal! Y así es chicos, en el video de ahí les voy a mostrar un poquito de la historia de nuestro café, café colombiano, y cómo las marcas importantes fueron llegando a nuestro país. Así que quédense y bienvenidos a este nuevo video. Para ti, ¿cuál es el mejor café? Juan Valdés. ¿Juan Valdés? Sí, siempre. Pero a mí ese me parece muy cargado. ¿Tú qué dices? Es que suelo rico. Es que es muy exagerado ya, Paco, porque si tú lo acompañas con alguna merienda, un pasabocas, no va a ser igual. Al ser tan cargado, ¿o qué opinas? A mí sí me gusta el café cargado. ¿Sí? Y me parece que, sí, me parece que un buen café tiene que ser cargadito, que sepa café, que sepa de verdad fuerte, amargo. O bueno, dependiendo del café, ¿no? Hay otros con notas dulces y... Pero Juan Valdés, yo soy Tim Juan Valdés. Vale, ¿y qué opinas de los tintos de la calle? ¿Has tomado tintos de la calle? Claro. ¿Y qué opinas? La señora del termito en la calle, creo que es la que siempre le salva a uno el día. Pero cuando hablamos de Starbucks, esta, la primera tienda fue creada en 1971, no se llamaba así. Pero el señor del que hoy en día es el presidente, Howard Surge, probó el café de aquí y quedó encantado de esa empresa. Entonces, fue allí cuando en 1982 viajó a Italia y que quería mirar en Italia cómo era el café allí. Se dio cuenta que el café de Italia tenía un toque de romanticismo al momento de tomar el café y fue cuando copió la idea y la trajo a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! maldita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, parceros, ¿qué les puedo decir del tinto de Starboards? Vale $4,500, pero vale la pena pagarlos porque es grande. Vienen 300 mililitros y ustedes se imaginan los otros. Sí, este vale $4,500. Alcancé a ver que hay incluso de $6,900. ¿Se imaginan lo grande que deben ser? Hoy veo una Bogotá calmada, una Bogotá con mucho silencio. Y eso que es $4,000, $3,000 de enero, quizás el $4,000 ya se vuelve todo a la normalidad. Parceritos, si quieren que les cuente o les hable sobre la historia del corral, dejen su like. Así que haremos una comparación entre McDonald's y el corral. Obviamente la carne de este sitio es mucho mejor, pero McDonald's me parece que es más barato. Así que no nos desviemos este video de cafés. Tal vez con tu like puede ser que sea de hamburguesas. Música Que te conocí bailando, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que soy mejor que él. Se me ve como un mensajero. La primera tienda de Starboard llegó en el año 2014 y pues Starboard quería que el producto fuera netamente colombiano y original y se asoció con la empresa Cold Café. Obviamente pues porque querían que su producto fuera netamente original y que más que el café colombiano. Y ahí fue donde Howard Slutsch dijo que tostar café en otro país sería un respeto para los colombianos. Puesto que sabemos que el café de Colombia es muy original, muy rico y pues una de las cosas cuando a un extranjero le preguntan que qué le gusta más de Colombia es el café. ¡Suscríbete al canal!